Bueno, y como ya es una tradición en TN23, a esta hora de la tarde tenemos información desde los Estados Unidos de América, directamente la costa oeste, en donde como usted ya observa me acompaña siempre Ernesto Cornejo con el tema migratorio. ¿Cómo estás Ernesto? Buena tarde. Así es, un gusto poderte saludar, Odili, a la audiencia. En efecto, seguimos dándole el seguimiento desde acá, desde los Estados Unidos y también desde el lugar de los hechos en cuanto al fenómeno de la migración irregular. Y justamente esta ciudad, Los Ángeles, se convirtió hace algunos días en la sede, donde diplomáticos, representantes de organizaciones sociales, activistas pro-migrante y también aquellos que han generado la noticia a lo largo de muchos años, estuvieron presentes para abordar en esta Cuarta Convención de Derechos Humanos y Migración la importancia que se debe de tener en algunos países para este importante sector de la sociedad. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Para acceder a una posibilidad de migrar de manera legal, ordenada y segura. La ciudad de Los Ángeles tiene políticas diseñadas para limitar la colaboración o el involucramiento en aplicación de leyes de inmigración por parte de las autoridades federales, protegiendo así a los inmigrantes indocumentados de una posible deportación o detención, lo que ha convertido a esta urbe en un lugar santuario, sobre todo garantizando el respeto a sus derechos. En ese sentido, se desarrolló la Cuarta Convención de Derechos Humanos y Migración. La intención es de buscar alianzas, de ir buscando este equipo de trabajo con autoridades, con representantes y con toda esta gente. Si están viendo que hay estas violaciones, esas situaciones que viven nuestros hermanos, pues hagamos un gran equipo para que se hagan valer los derechos humanos de nuestros hermanos y hermanas. Eso es lo que queremos. Pero si iniciamos desde nuestro país de origen un proceso legal, un proceso ordenado, iremos cambiando poco a poco esta situación que pone en riesgo la integridad de la vida de nuestros hermanos y hermanas migrantes. El apoyo multidisciplinario entre los actores que juegan el papel de la migración en algunos países de América Latina también es importante. Es por eso que en México se está buscando generar conciencia sobre los desafíos que implica el viajar de manera irregular. Esas mentes en las cuales podemos coincidir e incidir también la gran experiencia de senadores, senadoras que van a aportar porque la migración sea ordenada, porque la migración sea segura. Y en México te aseguro que vamos a encontrar también funcionarios que van a aportar a esto. Que es lo que necesitamos también hacerles saber, hacerles del conocimiento que necesitamos el apoyo de la educación. Necesitamos bajarles esta información a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros sobrinos, de que la situación o la vía irregular ya no es la vía, ya no es lo correcto. Busquemos una forma legal, no nos vamos a cansar de decir. Esperan que la declaración de Los Ángeles sobre migración y protección que se anunció en el año 2022 pueda seguirse fortaleciendo y así promover las condiciones políticas, económicas, sociales y de seguridad para que la migración sea una elección voluntaria y no una necesidad. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California. Odilea, amigos televidentes, también estamos dándole seguimiento a esta importante reunión y encuentro que va a tener el presidente de los Estados Unidos en los próximos días a la frontera sur. Un punto crítico en cuanto al fenómeno de la migración irregular. Sabemos que también a un par de días de donde él se va a encontrar estará también el expresidente Trump, anunciando también algunas acciones de llegar nuevamente a la presidencia y de qué haría principalmente en cuanto a este tema. Algunos analistas han mencionado que esta situación ya se está tornando más política y que no hay respuesta a la verdadera situación que están viviendo los migrantes hoy por hoy, ya que hemos visto a lo largo también de estos días como en importantes ciudades fronterizas, ya acá en los Estados Unidos, como por ejemplo en San Diego, acá en este estado también donde nosotros nos encontramos. Hemos visto cómo migrantes están acampando, están en las inclemencias del tiempo porque ya algunos albergues no cuentan con el suficiente fondo para poderlos atender y sobre todo darles esta asistencia necesaria en ciudades también importantes de acá de los Estados Unidos. Se ha venido abordando esto y que en algunos puntos ya se ha tornado bastante crítica esta situación. Una vez es un problema que está sobre la mesa, sobre todo en un año en donde existirán elecciones en esa nación del norte. Gracias, Ernesto, por tu completo reporte y tu excelente trabajo, como siempre, amigo televidente. El tema migratorio está en boca de los candidatos a la presidencia, el actual presidente de esa nación, Joe Biden, por los demócratas, y también el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que va por los republicanos. Gracias.